Yo quiero meterme debajo de tu ropa Yo quiero recorrerte, yo quiero respirarte Quiero todo contigo Yo quiero meterme debajo de tu ropa Yo quiero recorrerte, yo quiero respirarte Quiero todo contigo Dormir nuestra piel con la cuna sola afuera Y dormir nos sentimos en el fuego de la hoguera Y rodar en nuestros sueños y en el mundo Los lejanos de sentar y recorrer los ojitos de la mano Quiero caminar desde el sesión indeterminable Cantaremos las estrellas, aunque sean encantables Bailaremos en las calles, cantaremos en el mar Y cuando no tengamos música yo te puedo arrancar Tú tienes guitarra, yo invento un amor Tú tienes guitarra, yo invento un sueño Yo quiero meterme debajo de tu ropa Yo quiero recorrerte, yo quiero respirarte Yo quiero respirarte, yo quiero respirarte Quiero todo contigo Yo quiero entrenar Yo quiero entrenar que destino por el mío Sé que te calientas los días que has sentido Tú será mi fuerza cuando dejes de cansar Y creemos decisiones compartiendo la norma Yo quiero verte, pero me acabo de tu ropa, quiero recorrer, no es su vida Oh, vente conmigo, quiero terminar de este lado, te miro a tu lado Oh, vente conmigo, quiero descubrir un universo, si solo soñar Oh, vente conmigo, quiero descubrir un universo, si solo soñar Oh, vente conmigo, quiero descubrir un universo, si solo soñar Oh, vente conmigo, quiero descubrir un universo, si solo soñar Oh, vente conmigo, quiero descubrir un universo, si solo soñar Oh, vente conmigo, quiero descubrir un universo, si solo soñar Oh, vente conmigo, quiero descubrir un universo, si solo soñar Oh, vente conmigo, quiero descubrir un universo, si solo soñar Oh, vente conmigo, quiero descubrir un universo, si solo soñar Oh, vente conmigo, quiero descubrir un universo, si solo soñar Oh, vente conmigo, quiero descubrir un universo, si solo soñar Oh, vente conmigo, quiero descubrir un universo, si solo soñar Oh, vente conmigo, quiero descubrir un universo, si solo soñar Oh, vente conmigo, quiero descubrir un universo, si solo soñar Oh, vente conmigo, quiero descubrir un universo, si solo soñar Oh, vente conmigo, quiero descubrir un universo, si solo soñar Oh, vente conmigo, quiero descubrir un universo, si solo soñar